Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de SQL Server 2005 creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos visto la instalación paso a paso del SQL Server Vamos a revisar como quedo aquí en inicio todos los programas Aquí tenemos Microsoft SQL Server 2005 y vemos que nos instaló una herramienta que por lo general cuando tenemos el Microsoft Visual Studio e instalamos el SQL Server Express Tenemos que instalar adicionalmente que es el SQL Server Management Studio Es la interfaz gráfica por la cual nosotros vamos a diseñar y vamos a manipular las bases de datos Luego tenemos el SQL Server Business Intelligence Development Studio que no lo vamos a ver en el curso, en este curso básico Tenemos las herramientas de rendimiento donde vemos el asistente para la optimización del motor de base de datos y SQL Server Profiler Tenemos las herramientas de configuración donde tenemos el símbolo de notificación services La configuración de reporting services SQL Server Configuration Manager Ya venimos para acá Informes de uso y errores de SQL Server y configuración de superficie de SQL Server que lo vamos a ver en el próximo video Tenemos acá la documentación y tutoriales que son los libros, tutoriales de SQL Server, tutoriales de SQL Server Mobile Edition y libros en pantalla de SQL Server Y por último el análisis services Entonces todas estas utilidades vamos a irlas viendo poco a poco a medida que nos dé el curso básico y si es necesario haremos entonces un curso avanzado o lo alimentaremos como tenemos la costumbre con tips En primer lugar, si venauta, veamos como quedó la estructura de archivos de programa Él se grabó aquí en archivos de programa en D Aquí tengo yo el Microsoft SQL Server Abro aquí y veo que aquí está el 8.0 Entonces aquí están grabadas herramientas aquí en 8.0 que tienen que ver con compatibilidad con SQL Server 2000 Aquí donde ves que dice 538 MB 9.0 donde está instalado la mayoría de las herramientas del SQL Server como tal Date cuenta si venauta que el SQL Server pasó del 2000 al 2005 El 2000 previo tenía la versión 7 Entonces el 2000 pasó a ser la 8 y el 2005 pasó a ser la 9 En el momento que estamos haciendo el video tutorial está en el mercado el SQL Server 2008 Pero por motivos de recursos más que todo estamos realizando con una versión más liviana aunque es la versión developer que pide como mínimo un GB de memoria Aquí tenemos unas herramientas en MS SQL.1 Tenemos unas herramientas acá Y también en MS SQL.2 Tenemos las herramientas OLAP Que ya eso es tema más avanzado Ok Vamos entonces a ver Cibernauta Cómo podemos hacer Cerramos esta ventana Para revisar cuáles servicios están activos Nos vamos a inicio nuevamente A panel de control Y en panel de control Vamos a ver a herramientas administrativas Hacemos doble clic Tenemos entonces el icono que dice servicios Bien Como sabrás www.video-tutoriales.net Y mi persona Elaboramos varios cursos Entre ellos está el curso de Firebird El curso de programación con PHP y MySQL Y acá deben estar esos servicios Al igual que los servicios .net Pero también debe estar Por aquí está el Apache Ok Vamos a abrir un poquito más Vamos a buscar por aquí Mire por aquí tenemos el MySQL Ok Y vamos a abrir aquí un poquito la ventana Ve que aquí cuando tengo marcado MySQL Me dice detener el servicio Pausar el servicio O reiniciar el servicio Y aquí tenemos los tres iconos que nos importan Que son el SQL Server Que está iniciado automáticamente SQL Server Analysis Services Y el SQL Server Integration Services Entonces estos tres servicios están activos Ve que el último te dice que lo puedes detener y reiniciar Pero los dos primeros Ok El SQL Server y el SQL Server Analysis Services Te dicen detener, pausar y reiniciar El modo de hacerlo es porque acá estos dos son para sistema local Que fue como lo configuramos Mientras que el Integration Services es para servicio de red En esta parte, en esta zona del estado Te dice en que estado se encuentra En este caso los tres servicios están iniciados Ok Muy bien Entonces aquí te dice cual es una descripción de para que sirve el servicio Proporciona almacenamiento, procesamiento y acceso controlado de datos Y procesamiento rápido de transacciones El SQL Server Analysis Services Proporciona procesamiento analítico en línea O LAP En sus siglas en inglés Y funcionalidad de minería de datos para aplicaciones de Business Intelligence Luego tenemos el SQL Server Integration Services Que proporciona soporte de administración para el almacenamiento y la ejecución de paquetes DTS Bien Entonces acá si queremos Podemos ver también aquí la barrita de herramienta que vemos acá Tenemos entonces aquí las propiedades Ok Del servicio que tenemos marcado en este momento Aquí vemos las propiedades general Vemos el nombre que se utiliza para mostrar Ok Vemos que el tipo de inicio es automático Es decir cuando arranca Windows Arranca este servicio El estado de inicio está iniciado Pero lo puedo detener o pausar Eso es viendo acá propiedades Ok Y acá tenemos iniciar sesión Entonces cuenta de sistema local O esta cuenta Como tenemos el perfil 1 Que es la cuenta de Windows Entonces que es el perfil de hardware Entonces la tenemos como cuenta de sistema local Muy bien Acá en recuperación También tenemos una pestaña que nos dice Seleccionar la respuesta del equipo a este servicio si no funciona Primer error Puedes escoger aquí Reiniciar el equipo Ejecutar un programa O reiniciar el equipo Ok Igual con el segundo error Y con los siguientes errores Ok Todas estas cuestiones las vamos a ver poco a poco A medida que vayamos analizando el curso O en tips y cursos posteriores Y las dependencias Ok Entonces aquí tenemos Que en esta zona de acá Este servicio depende de los siguientes componentes del sistema No marca nada Sin dependencia Y luego te dice que El servicio SQL Server MS SQL Server Tiene un componente del sistema Que depende de este servicio Como ya vimos en la instalación Que es el agente SQL Server Ok Ve que si le marcamos aquí No me muestra nada Ok Pero es un servicio que sabemos Que depende de él Vamos a darle a cancelar Aquí tenemos la ayuda Tenemos exportar lista La lista de todos estos servicios que están acá Ok Podemos detener el servicio Pausarlo O reiniciarlo Ok Si detenemos el servicio Si detenemos el servicio ¿Verdad? Ve que él va A Mostrar acá Que en la parte de descripción Proporciona almacenamiento Que es esta descripción que ve aquí Pero Se ve que aquí Ya cambió el estatus ¿Verdad? Entonces Lo único que me marca es Iniciar el servicio Lo puedo iniciar aquí ¿Verdad? Iniciar aquí O aquí En uno de los dos Ahí tengo el servicio Iniciado También puedo pausarlo ¿Verdad? Aquí me dice pausado Y lo puedo reanudar Me dice iniciado ¿Verdad? De todas maneras Cibernauta Si sucede Como te he dicho En otros videos ¿Verdad? Que La Voz Mía Se Escucha Más adelantada Que Lo que ves aquí En el video Es debido A estos Cálculos Que hace El sistema Y al Sobresaturamiento Que tengo En el computador En estos momentos ¿Ok? Te pido Escusas De antemano Por eso Si no Bueno Chévere Muy bien Bien Cibernauta Entonces Esto era Lo que tenía Que ver Con la parte De los servicios ¿Ok? Pasamos Acá A lo que tiene Que ver Con el análisis Services SQL Analysis Services Si le puedo Dar click Botón derecho Puedo ver Las propiedades ¿Ok? Vemos que es Parecido A lo que Me muestra ¿Verdad? En El SQL Server Bien Si ven Entonces Aquí En el SQL Server Analysis Services Nos podemos Dar cuenta De que Aquí No tenemos Servicios Ni componentes Dependientes ¿Ok? Por lo menos Es lo que nos Muestra Acá Esta ventana Que aquí Marcas Independencias Y Sin Independencias Bien Si ven Nauta Como te había Dicho Vamos a Pasar En este Mismo Video A Revisar Lo que Tiene Que Ver Con En las Herramientas De Configuración La Configuración De Superficie De SQL Server Vamos a Hacer Clic Allí Ok Se ven Nauta Entonces Tenemos Aquí Una Ventanita Que Me Dice Minimizar La Superficie De SQL Server 2005 Ok Aquí Te dice Las Características Que Esto Lo Puedes Leer Aquí Me Dice Configurar La Superficie Para Local Host Y Puedo Cambiar El Equipo Acá En Esta Parte Me Dice La Configuración De Superficie Para Servicios Y Conexiones Y Nos Interesa Esta Última Que Es La Configuración De Superficie Para Características Veamos Esta Clic Aquí Bien Entonces Aquí Tenemos El Servidor MS SQL Server Tenemos El Motor De Base De Datos Ve Que Aquí Si Despliego Me Muestra El Análisis Services Y Aquí Son Cuatro Mientras Que Aquí En El Motor De Base De Datos Son Unas Cuantas Verdad Aquí Tenemos Las Consultas De Ad Hoc Remotas Integración CLR CLR El DAC Ok Correo Electrónico De Base De Datos Servicios Web XML Nativos Automatización OLE Aquí Te Vamos A Llevar A Nivel Del Programador Estas Características Que Son Tipo Administrador Nos Van A Servir Para Conocer Como El Administrador Maneja La Base De Datos Y Cuáles Son Las Características Principales El Análisis Services También Tenemos Aquí Cada Una De Estas Opciones Te das Cuenta De Que El Programa Como Tal El Sistema De Servidor De SQL Server Es Complejo Tiene Su Complejidad Pero Poco A Poco Vamos A Ir Viendo Las Características De Cada Uno De Ellos Te Estoy Mostrando Un Repaso De Lo Que Hemos Instalado Ok Pero Poco A Poco Como Te Dije Vamos Seguir Viendo Cuáles Son Las Aplicaciones Y Las Utilidades Tanto Desde El Punto De Vista Del Programador Como Desde El Punto De Vista Del Administrador En El Próximo Video Cibernauta Vamos A Ver Lo Que Es Vamos A Examinar Esta Herramienta Lo Que Es En Las Herramientas De Configuración Lo Que Es El SQL Server Configuration Manager Una Herramienta Bastante Útil Por Lo Pronto Nos Veremos En El Próximo Video Subtitulado Gracias. Gracias.